Pepito, Distrito Federal Amor, nuestros ratos de placer Hacen inmenso este querer, amor El sexo entre tú y yo es algo salvaje No hay caminos que no hayamos recorrido No hay barreras que no hayamos traspasado Porque tú y yo Solo estamos para amarnos, amor Todos solapamos con el velo de la moral Vivimos desde el fondo de nuestro ser La libertad del sexo y todo aquello que nos brinda La esencia, la esencia del amor Atravesando la línea de la vergüenza Estando en el clima del deseo Todo me sabe, todo me huele a ti El movimiento sensual La expresión de tu rostro Las curvas de tu cuerpo Todo me excita eso Amor, amor ¿Tú quieres el sol? Yo te doy Mucho más que el sol Me impresionaste cuando te vi Con dulzura me conquistaste Y la dicha del amor Descubrí Amor, amor ¿Tú quieres el sol? Yo te doy Mucho más que el sol Es que tú tienes, mamita linda Una sonrisa que me fascina Que cuando estoy contigo Todo se me olvida Amor, amor ¿Tú quieres el sol? Yo te doy Mucho más que el sol Y esto es Mi lado te engaña Amor, amor Solo un senso En lo que quieres tú de mí Yo te lo voy a dar Todo y más que eso Amor, solo un senso No hay caminos No hay caminos Que no hayamos recorrido Entre tú y yo Amor, amor Solo un senso Ya no hay barreras Que no hayamos traspasado Amor, amor Solo un senso Solo un senso Solo un senso Y lo conseguiste, mi amor Amor, amor Solo un senso ¡Gracias!